Mikaela Peterson. Dr. Jordan Peterson. ¿Cómo estás? Funcionando alrededor del 20%. Consejo para alguien en sus 20 años. Haz un plan. Algo que te interese. Disciplina. Permítete la posibilidad de que tienes algo importante que aportar al mundo. Y el mundo sería un peor lugar sin esa contribución. No tengas miedo a la responsabilidad, es donde encuentras lo que te sostiene en tu vida. Ser consciente de demasiada responsabilidad. Lo que la gente llama trampas, son en realidad el medio para su vida. Como una relación romántica, sienten que va a interferir con su búsqueda. Pero ese no es el caso. No vas a encontrar algo más valioso que una relación comprometida con alguien que amas. Que se sostiene a lo largo del tiempo, y tal vez produce hijos. Eso es la vida. Puede haber personas que eviten que sea la mejor ruta, pero son pocas, y necesitas una razón real para asumir que eres una de esas personas. Si tienes suerte, no serás de ellos. Como, tuve una muy buena carrera, muy significativa. Pero, la parte más importante de mi vida, es mi esposa y mi familia. Ten miedo de ello. Pero no deje que eso te impida seguirlo. ¿Cuál es el momento perfecto para hacer eso? La vida no es muy larga. No puedes evaluar muchas relaciones. Tienes como 5 a 10 años para hacer eso. ¿Por qué se vuelve más difícil a medida que envejeces? ¿Por qué las personas de tu edad tienen cada vez más relaciones? No sobreestime el grado en el que tienes que encontrar a alguien vies crear la relación. Como en otras culturas, arreglan matrimonios y frecuentemente funcionan. Vies matrimonios de atracción romántica. Ambos tienen sus propias trampas. No importa a quién encuentres, están llenos de defectos como tú. Entonces, gran parte es algo que creas tú. Por lo tanto, busca a alguien en quien puedas confiar, alguien que te atraiga, que comparta las mismas ambiciones o, al menos, sean compatibles con las tuyas. Después de eso, es lo que creas, en lugar de lo que encuentras. Así que, es por eso que los matrimonios arreglados funcionan, porque existe una presión social para no divorciarse. Por supuesto. En el oeste también. Esos matrimonios funcionan, debido a la presión social. Es muy difícil mantener una relación a lo largo del tiempo. Y necesitas muchas instituciones sociales, así como esquemas conceptuales que operen para ayudar a asegurar que ese sea el caso. La vida es tan difícil que tendrás momentos difíciles con tu pareja. Pero no hay forma de escapar de eso. Si no existiera la presión de permanecer juntos. La relación podría fragmentarse prematuramente. Entonces, no solo tendrías problemas, sino que tampoco tendrías ninguna relación. Las relaciones monógamas a largo plazo son lo mejor que puedes manejar, transculturalmente. Las sociedades polígamas tienden a ser más violentas. Especialmente los jóvenes, porque están más excluidos de los juegos de apareamiento y eso los frustra mucho. O, sí, podrían pensar porque este tipo tiene siete esposas, estaría mejor muerto. Parte de lo que hace la monogamia es estabilizar sociedades. En sociedades estables mueren menos personas. Entonces, nuestra especie ha decidido que es una buena compensación. La vida es demasiado dura. Podría haber necesitado algo de tiempo para estar solo, es posible. Cometí un terrible error. Pero incluso cuando estaba sola, tenías amigos y familiares. Sí, pero la vida es más fácil si encuentras a alguien compatible. Y. Compartir tus experiencias con alguien. Las vuelve más reales. El presente y el futuro son más reales si tienes a alguien que los comparte contigo. Ese es más un consejo solo para los jóvenes en general. El mejor consejo que puedes dar a los jóvenes. Es que a menos que tenga una muy buena razón para no hacerlo. Deberías hacer lo que todas las personas siempre han hecho. Como en mi práctica clínica. Evalúo sus vidas en varias dimensiones. Si estuvieron inmersos en una red de amistades. Familia. Esposa. Hijos, si lo tuvieron a una edad en la que fuera apropiado. Carrera profesional. Trabajo, productivo y que se adapte bien a sus habilidades. Educados, en la medida en que su inteligencia y curiosidad pudieran exigir. Salud física y mental razonable. Todas esas cosas necesitan ser establecidas. Si no haces lo que hacen los demás. Entonces, la probabilidad de que esté renunciando a tu responsabilidad y de que se pierda algo importante, es extremadamente alta. Como, las nuevas películas de Disney. Se concentran en el niño especial, y la sociedad lo aplasta hasta convertirlo en alguien desagradablemente normal. Hay un poco de aplastamiento que acompaña a la socialización. Es volverse como todos los demás. Pero no subestimes el beneficio de eso. Es muy difícil seguir tu propio camino. Destrozas las rutinas sociales. Encontrarás caos ahí fuera, que te abrumará. Eso no es agradable, no quieres eso. Hablaste en ocasiones anteriores de que necesitas socializar a tus hijos antes de los 4 o están screwed. Hay una minoría de niños que son agresivos por temperamento a la edad de 2 años. Si no están socializados al nivel promedio de agresión a la edad de 4 años. No se podrá rectificar más tarde. ¿Quieres que tus hijos sean aceptables para sus compañeros cuando tengan 3 o 4 años? Porque los compañeros hacen la mayor parte de la socialización. Como ahora que estamos encerrados. Entonces, ¿qué pueden hacer los padres, si se están perdiendo esos 2 a 4 años de desarrollo? Pueden jugar con sus hijos. Juega con ellos, ellos necesitan jugar. Y recuerda, los niños son muy resistentes. Por lo tanto, esta situación no los dañará permanentemente. Especialmente si sus padres los mantienen en el camino correcto. Sí, y todos quedarán un poco atrofiados después de esto. Con suerte, igualmente atrofiado. La gente dice que los 20 son para aprender, universidad, trabajo, experiencias. Y que puedes concentrarte en relaciones más tarde. Bueno, los hombres tienen más libertad para hacer eso que las mujeres. Porque el reloj biológico marca con más urgencia para las mujeres. Y los hombres se vuelven más atractivos a lo largo de sus 20 años. Porque se vuelven más competentes. Y las mujeres tienden a encontrar hombres 4 años mayores que ellas óptimamente atractivos. Todas las demás cosas se mantienen iguales. Los hombres tienden a preferir parejas más jóvenes. Las mujeres tienden a preferir parejas mayores. La brecha debe ser de 3 a 4 años, transculturalmente. Por lo que los hombres pueden usar ese tiempo adicional para hacerse más atractivos. Ser más competente y más generoso. Y las mujeres aprecian eso. Porque las mujeres tienen la responsabilidad principal del cuidado infantil temprano. Embarazo y al menos el primer año. Lactancia. Y cuando el niño es tan dependiente y más atado a la madre. Por lo tanto, las mujeres necesitan encontrar una pareja que las ayude a corregir ese desequilibrio. Competencia y generosidad que permite la posibilidad de cuidados infantiles durante ese tiempo extraordinariamente dependiente. La investigación académica que encontré con más credibilidad con respecto a las diferencias entre hombres y mujeres. Es a través de la biología y la psicología evolutiva, David Bass. Puede que no estés de acuerdo, si crees que los roles de género y las reglas de sexo están totalmente construidos socialmente. Es el caso de que ambos son sociables en gran medida. Pero hay una gran diferencia entre un gran grado y todo. Entonces, presta atención a la biología y los métodos científicos. Hay más similitudes entre hombres y mujeres en las dimensiones de la personalidad que diferencias. Por lo tanto, en promedio, las mujeres y los hombres son más iguales que diferentes. En las curvas, las distribuciones de los rasgos se superponen en gran medida. Las sociedades que se vuelven más igualitarias en sus políticas sociales entre sexos, las diferencias aumentan en lugar de disminuir. Como consecuencia de diferencias de interés que no son inmensas. Pero aún permite la retención de la verdad de que hay más similitud entre hombres y mujeres que diferencia. Porque muchas actividades ocurren en los extremos. Por lo que incluso diferencias menores pueden producir diferencias muy grandes en el resultado social. PJ Los hombres son más agresivos, físicamente violentos. Entonces, podrías decir que los hombres promedio serían más agresivos que entre el 65 y el 80% de las mujeres. Pero eso se traduce en una enorme diferencia en las tasas de encarcelamiento. Porque los individuos más agresivos van a la cárcel. Y casi todos los individuos más agresivos son hombres. Y a la gente no le gusta eso. Y es algo contradictorio. Porque en un nivel de análisis, las cosas pueden ser iguales. Y en otro nivel de análisis pueden ser marcadamente diferentes. Y necesitas aceptar algunas presuposiciones. PJ. Elección ocupacional. Es una minoría de personas que se convierten en ingenieros. Ahora, los ingenieros tienden a estar interesados en cosas, más que en personas. Y los hombres en promedio están más interesados en cosas que las mujeres en promedio. Y esa es la diferencia de sexo más grande que se sabe, el interés en las personas frente al interés en las cosas. Pero es lo suficientemente grande como para producir una tremenda diferencia en las tasas de mujeres. Incluso mujeres con talento matemático que terminan en ingeniería barra física. Por tanto, parece algo independiente de la capacidad. Cada 16 puntos de IQ que una mujer pasa de 100, tiene un 40% menos de probabilidades de casarse. Cada 16 puntos de IQ que un hombre pasa de 100, tienen un 35% más de probabilidades de casarse. No creo que seguir una carrera y una familia sea más difícil para las mujeres que para los hombres. Porque el compromiso diferencial durante el embarazo y los primeros años. Por lo tanto, podría ser que las mujeres más inteligentes tengan más dificultades, porque tienen una gama más amplia de intereses y habilidades. Es menos obvio para ellas cómo reconciliar eso con el rol materno tradicional. Pero no sé, es especulación. ¿Cómo, es raro, encontrar personas muy exitosas que tienen hijos? ¿Cómo lo hacen, por ejemplo, cómo la esposa tiene negocios y tiene hijos? Casi no olvido. Existe otra razón. Las mujeres tienden a preferir a los hombres en o por encima de su posición en la jerarquía social. Una jerarquía de competencias. Por lo tanto, una mujer con un coeficiente intelectual alto querrá un hombre cuyo coeficiente intelectual sea tan alto como el de ella o superior. Y los hombres no son así, se casarán a lo largo y ancho de la jerarquía de competencias. Así, a medida que una mujer se vuelve más competente, incluya intelectualmente competente. Su grupo de parejas elegibles desde su perspectiva se reduce. Por lo tanto, si una mujer tiene un IQ de 145, solo podría estar interesada en un hombre con un IQ de 145 o superior. Y eso es solo el 1% de la población. Y a él le podría gustarle la chica de 110 IQ, con 20 años. Bien. Puedes dar crédito a los hombres de que están dispuestos a cuidar de alguien. Y eso está indexado por su preferencia por mujeres en la jerarquía de competencias de su mismo nivel o por debajo de ella. O podrías decir que no les gusta que su pareja los amenace en su ámbito de competencia. Tal vez no les guste sentirse inseguros e inferiores. Sí, creo que si eres una mujer más inteligente terminas desafiándolos todo el tiempo. Por lo que, las mujeres se deshacen del aspecto que les parece atractivo. Y a los hombres probablemente les guste ser dominantes. Además, los hombres también se sienten intimidados por mujeres que destacan en múltiples dimensiones. Los hombres ciertamente se sienten intimidados por las mujeres que son muy atractivas físicamente. Entonces, una mujer muy inteligente y muy atractiva físicamente, será muy intimidante. Y menos hombres se le acercarán. ¿Tienes algún consejo específico para alguien a sus años 20? Dije que hagas un plan, entonces. SelfAuthoring.com. El Future Authoring Program. Ayuda a las personas a hacer un plan para su vida en múltiples dimensiones. Es difícil, es como hacer los deberes, pero vale la pena. ¿Cuáles son tus pensamientos sobre Biden presidente? Pero lo que es más importante, muchos conservadores y muchos partidarios de Trump no saben qué hacer ahora. Entonces, tiene recomendaciones para los conservadores. Tendrás tu oportunidad de nuevo. En la sociedad democrática, el poder va y viene. Así que pon tu casa en orden. En lugar de concentrarse en lo que los demócratas han hecho mal. Y para la gente de la izquierda. Concéntrese en lo que su público y usted están haciendo mal e intente dejar de hacerlo, y espera que funcione. No conozco una alternativa mejor. Tengo una. Si todo va completamente hacia un lado. Hacer un fondo, tomar mucho dinero, comprar una isla y mudarse allí. Todo el mundo está estresado por el encierro y la pandemia. Espero que a lo largo del tiempo prevalezcan las cabezas más frías. Cada uno de nosotros debería intentar enfriar nuestras cabezas. En 2017 a 2018, hablaste de la importancia de la libertad de expresión. Entonces, ¿qué opinas del poder que tienen las empresas de redes sociales en este momento? Creo que es ambivalente. No creo que sea algo bueno. Que nuestra sociedad está organizada, a través de empresas privadas. Que controlan y permiten una gran cantidad de nuestra comunicación interpersonal. Tienen el poder de haber sido forzados a ocupar la posición de vigilar el discurso. Entonces, no tengo una respuesta simple de cómo se puede resolver. Las resuelven personas que intentan ser lo más razonables posible. Pero hay personas que no son razonables a propósito y también los que no son razonables pro accidente. Por lo tanto, no sabemos dónde se debe trazar la línea. Como, los defensores de la libertad de expresión pueden decir. Si eres una empresa privada no tienes la obligación de albergar las opiniones con las que no estás de acuerdo. Tal vez, no retires ninguna contribución que no viole la ley estadounidense. Esa es una restricción razonable. No tengo más sabiduría. Da miedo ver lo que está pasando. No conocemos la solución. Entonces, ¿alguna vez es aceptable cancelar a alguien? Estas cosas deben pensarse en sus instancias específicas. Depende de lo que quieras decir con cancelar. En qué momento la mala conducta necesita intervención. No sabemos cómo regular estas tecnologías. PJ. Twitter parece promover respuestas iratabals e impulsivas debido a su estricto límite de caracteres. Por lo tanto, los sistemas de ira pueden producir breves estallidos verbales. Twitter es un foro impulsivo. No sabemos lo suficiente de psicología humana para predecir estas las cosas. Mucho menos vigilarlo. No conocemos el efecto en la personalidad de verse obligados a comunicarse en menos de 280 caracteres. Tal vez eso ponga en primer plano el aspecto desagradable. De una manera que una publicación más larga no lo haría. Tal vez la compasión requiera 500 palabras y la ira 180. Nadie sabe. La ira es una respuesta inmediata impulsiva, por lo que probablemente se adapte a periodos de tiempo más cortos. Creo que la mayor libertad es mejor. Pero las redes sociales son complicadas, porque es una empresa privada. Y no me gustaría que el gobierno estableciera reglas aleatorias para mi empresa. Por lo que, tal vez cuando una red social tenga cierto número de usuarios, no debería tratarse como una empresa privada. En algún momento, una empresa pública se convierte en parte de la infraestructura de los servicios públicos. Y en ese punto emergen más allá del dominio meramente privado. Pero no sé cuándo sucede exactamente. PJ la gente compara esto con las compañías telefónicas. Pero ellas no pudieron influir en un millón de personas con un solo enunciado. Las empresas privadas prestan servicios tan ubicuos que se convierten en necesidades públicas. Y es necesario que gobiernen nuevas reglas. El gobierno debe hacerlo, porque no tenemos un mecanismo mejor que ese. No tenemos una mejor alternativa de toma de decisiones para decisiones públicas a gran escala que el gobierno. Quizá las cosas mejoren cuando todos se vacunen. Eso mejorará mucho las cosas. Tengo la esperanza de que las vacunas controlen la pandemia. Pensamiento sobre el libre albedrío B es no tener ningún libre albedrío. Determinismo. No es un cualquier era o una proposición. Eres libre en algunos aspectos y determinado en otros. Cuanto más lejos mires en el futuro, tu comportamiento será más libre albedrío. Por lo tanto, cuanto más presente, más determinado será tu conducta. A medida que avanza hacia una acción, se vuelve cada vez menos determinado. Nos tratamos como si tuviéramos libre albedrío. Y las sociedades funcionan si ese es el caso. Nos premiamos y nos castigamos como si tuviéramos libre albedrío. Creo que tenemos libre albedrío porque somos demasiado complejos para ser determinados. Los sistemas simples actúan de una manera determinada, pero una vez que superan un cierto nivel de complejidad, creo que ya no es así. Puedes apuntar a una cosa, como una carrera, y cada acción que tomas te lleva a un número limitado de acciones, solo una siendo realista. Y es mejor así. ¿Por qué de lo contrario no podrías actuar? ¿Quieres restringir tu campo de opciones hasta llegar a un punto determinado porque entonces actuarás? La elección obvia o inevitable. Y gran parte de tu comportamiento son reflejos encadenados. Eso no significa que no decidas hacia dónde apuntar esos reflejos encadenados. Si todo lo que haces está determinado. La gente puede poner la excusa. Bueno, si está fuera de mi control y no tengo voluntad propia, entonces no es mi culpa. Bueno, a veces ese argumento es válido. ¿Cómo, puedes sufrir formas de daño cerebral que claramente perjudican tu capacidad para tomar decisiones morales? Como el daño prefrontal, te vuelves impulsivo, tomas decisiones que son inmorales incluso según tu propio juicio antes de sufrir el daño. Entonces, puedes ser desafortunado y terminar en una condición muy determinada. Es razonable tener eso en cuenta. Si, solo puedes hacer un número limitado de cosas si estás enfermo, o incluso cómo puedes pensar. Eso es casi la definición de enfermedad. Aparte del dolor y la ansiedad. ¿Cuál es la diferencia entre tu libro nuevo y el antiguo? Dividí un conjunto de reglas de Quaura en dos categorías. Uno reglas que se refieren a la situación en la que reina mucha incertidumbre y caos. Dos reglas que se refieren a la situación en que reina demasiada restricción y orden. El primer libro trataba sobre cómo lidiar con un exceso de incertidumbre. Y el segundo está orientado a cómo lidiar con un exceso de restricción. Los conservadores están más temperamentalmente alterados por la incertidumbre y el caos. Y los liberales están más alterados por los excesos de la estructura patriarcal. Y cada una de esas situaciones puede salirse de control. ¿Crees que hoy en día los conservadores siguen siendo las personas menos abiertas? Creo que te pregunta es más acerca de. ¿Dónde encajan los libertarios? Encajan en el lado liberal del lado conservador. Y argumentar que los libertarios se han inclinado hacia el lado conservador. No sé si ha cambiado los predictas de personalidad del liberalismo y el conservadurismo. Y no sé si el orden político subyacente ha cambiado. Los liberales son más abiertos. Pero eso fue hace 10 a 15 años. Pero sospecho que sigue siendo lo mismo. Siento que los liberales están poniendo reglas ahora. Tal vez algo cambie en las creencias políticas cerca de los extremos. Creo que hay totalitarios de izquierda. Pero las reglas que se aplican en los extremos pueden no ser las mismas que se aplican en el medio. Entonces, creo que la pregunta correcta debería ser. ¿Qué hace el medio con los extremos? ¿Cómo, controlan los liberales a la izquierda radical? ¿Y cómo los conservadores controlan a la derecha radical? Como académico, me preocupan más las acciones de la izquierda radical. ¿Por qué han generado más amenazas para la investigación académica libre? ¿Cómo se está desarrollando eso en la esfera más amplia no es evidente? Creo que es evidente por sí mismo. Andrei me dijo que el otro día pasaron por un patio de recreo que decía juega de manera inclusiva. Sí, no fui bastante feliz con la señalización. Bueno, siempre eres bienvenido en la comuna psicodélica.